Sale el sol, para el vídeo, por antequeira El arcoiris, a lo que sigue El arcoiris en realidad lo hace, viene de Córdoba, que está ahí, es un llan de riñán Arcoiris patrocinado por la Junta Andalucía Y da exactamente, él lo produce directamente Arcoiris imparable Es el logotipo de la Junta, si lo ponemos así, si logramos el vídeo, es el logotipo de la Junta Si lo pones exactamente a 70 grados de inclinación Qué bonito es, carretera, qué curioso es, la mañana El autobús marca ahí, ¿no? Ahora, se nos juega con la joda Se nos queda 1 hora y 23 minutos O sea que vamos a llegar a las... Después de no vamos a tener tiempo para atrás, ahí Pues es verdad, vamos Si acaso cuando llegue Espero que nos inviten a algo que menos, ¿no? Nos inviten a algo, caras de sí y yo, tío, unas concretas Yo de hecho he venido solo porque nos inviten, cosa que no está demostrada Cosa que no está demostrada, tío Y sabía las croquetas están por ver Pero, pero, si hay croquetas Tiene que haberla, una actuesta total, de ascendencia En el que invitan a gente como a mí Tiene que ser como bollante, tiene que ser con un lujo y un glamour creíble Bueno, bueno, seguiremos informando en directo Mira, parece menos del cómic ese de... Es de Shooting War, ¿eh? Shooting War, sí Si, pues también en lo antiparás A ver... A ver...